Ah, nunca voy a olvidar aquel día Cuando por primera vez conocí su amor Y esto es Amor Sin Vida Nunca voy a olvidar aquel día Cuando por primera vez conocí su amor Fue un amor sin medida De vida, paz y alegría Y el amor que busqué En su amor encontré Amor de Dios, amor de verdad Extraño de la felicidad Amor de Dios, amor por el dedo Jesús Del amor verdadero Nunca voy a olvidar ese día Cuando su amor transformó Toda mi vida Fue un amor sin medida De vida, paz y alegría Y el amor que busqué En su amor encontré Amor de Dios, amor de verdad Amor de Dios, amor por el dedo Jesús Amor de Dios, amor de verdad Amor de Dios, amor de verdad Amor de Dios, amor de verdad Amor de Dios, amor por el dedo Jesús Amor de Dios, amor de verdad Amor de Dios, amor de verdad